Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, ya lista y de regreso con todos los detalles del pronóstico del tiempo. 33 grados la temperatura al sur de la ciudad y bueno, estamos hablando también de condiciones de nubosidad parcial para esta noche. Un cielo medio nublado estará dominando bajo el porcentaje de algún chubasco y si se presenta, estos pueden desarrollarse especialmente en zonas montañosas. Y en lo que ha estado pasando, al menos para el norte y la región oeste, una zona de inestabilidad está dejando estas condiciones. Pero la fuerte acción continúa en el Pacífico, podemos ver a Booth que continúa como un huracán categoría número 3, alejado de las costas mexicanas, su ojo alejado, bien definido. Pero el tamaño de que las condiciones o más bien las bandas de nubosidad y de precipitación alcancen a afectar hacia las costas del occidente del país. Todavía Jalisco, Colima, Michoacán, en algunos sectores todavía de Guerrero, bueno, se pueden ver afectados por estas condiciones de inestabilidad que está dejando, además de fuerte oleaje que sigue dejando condiciones más que favorables de precipitación. Y todavía podemos ver que dentro de las próximas 48 horas, además del occidente centro, la parte oriental y el sur y el sureste, toda la mitad norte se va a ver afectados con precipitaciones. Pero por otro lado, a medida que el y los remanentes estarán dejando condiciones más que favorables de precipitación para Sonora, incluyendo también Sinaloa, durante el fin de semana. La última posición del Centro Nacional de Huracanes nos informa que BOT se mantiene a 495 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Tiene vientos de 185, rachas de 225 y su movimiento latente paralelo avanzando hacia las costas del Pacífico, hacia el noroeste, a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Se espera que en el transcurso de la madrugada, del jueves o por la mañana, esté ingresando y ya amenazando a los cabos. Las temperaturas frías que están actualmente en el Pacífico, bueno, no hacen que este sistema se desarrolle aún más, sino todo lo contrario, vaya perdiendo fuerza. Eso no le quita lo peligroso. En el Caribe hay una onda tropical, estamos hablando de un 20% de un posible desarrollo a un sistema de baja presión. Y de ahí puede llegar a convertirse en una perturbación tropical, depresión tropical y posteriormente a una tormenta tropical. Estaremos dando todos los detalles y avanzando. Y bueno, puede al menos estar amenazando hacia el sureste del país en los siguientes días. Mientras tanto, para nosotros, esta noche la temperatura va a llegar a los 30 grados, condiciones de cielo medio nublado. Para el día de mañana, estas son las condiciones que estarán dominando. Y las temperaturas, medio nublado y brumoso por la mañana, bochornoso, 24 la temperatura, 35 por la tarde, un 10% de probabilidad por la mañana de alguna llovizna muy ligera, un 20-30% de chubascos aislados al finalizar la tarde o noche. Y por la noche, la temperatura será de 30 grados. Chubascos y tormentas eléctricas para lo que resta de la semana, incluyendo el fin de semana, temperaturas que se presentan entre los 32 y los 34 grados. Son los detalles del pronóstico del tiempo. No me despido, yo regreso un poquito más adelante, familia. Buenas tardes.